Iniciando rutina de Autolob Si puedes leer esto, te atorpelleje ¡Bender, no! ¡Fry, retírate! Creí que yo era tu mejor amigo ¡Qué clase de máquina idiota y asesina eres! ¡Fry, retírate! ¡No puedo creerlo! ¡Bender debería matar a su mejor amigo y creí que era yo! ¡Pero te atacó a ti! ¡Ni siquiera intentó un homicidio involuntario! ¿Quieres ayudarme? Creo que Bender aplastó mi pie ¡Presumida! ¡Caray! ¡Fry, me alegra verte! ¿No te hice daño, o sí? No físicamente, pero pregúntale a tu nueva amiga Lila ¿Yo traté de atropellarte? Fue muy tierno de tu parte, Bender ¡Fry, no significa nada! ¡Tengo amor para los dos! Palabras Nada más que dulces palabras Que se convierten en amarga cerilla en mis orejas Oigan, ya basta de sentimentalismos Si queremos curar a Bender Tenemos que volver al castillo Y buscar al autolobo original Ustedes distraigan al autolobo Y yo lo mataré tapando su tubo de escape Con esta papa de plata Psst, ahí está Disculpa, ¿tú eres el Proyecto Satán? No temas, sabemos lo que eres ¿Ah, sí? ¿Te gustaría dejar de sufrir eternamente? ¿Sufrir? ¿Cuál sufrimiento? Me encanta matar personas Aplastarlas hasta que sus órganos salgan como un chorro de mostaza Mira, a todos les gusta matar personas Pero no quiero lastimar a mis amigos ¡Ay, no! ¡Es medianoche! Oigan, esto empieza a sentirse bien ¡Qué bien! Me siento como un auto en una dulcería Sí, sí, me eligió Trata de matarme Oye, Lila Soy feliz, feliz ¡Gracias, vende... ¡Aplástate a loco! ¡No! 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 Vender, estás curado ¿Pero qué pasó con Fry? Creo que lo maté Era mi mejor amigo Y lo maté Jamás me había sentido tan vacío Vender, estoy vivo No me hiciste daño Pero sé que querías hacerlo Y eso es lo que importa Brindo por eso Oye, es mi última cerveza, imbécil ¡Te mataré! Yo también te mataré Yo también te mataré No ¡Aplástate a la feñada! ¡Gracias!